Le ha enamorado al público, a la gente en casa, su historia, su forma de cantar. Quiero ver a ese Pedro que estaba en ese duelo con Ketzali. En el ensayo con María José entré un poquito inseguro. No quiere decir que tengas que estar desbordado, pero sí quiero ver eso que me hizo quedarme contigo. La cuestión de la inseguridad la tengo desde hace muchísimos años. Creo que creo muchísimo más en mí ahora. Claro, tienes que... Creo en mí y en lo que hago y en lo que puedo hacer. Al ver yo tu evolución y cómo abordaste todo y cómo has ido creciendo, creo que tiene un mérito increíble a esta gran plataforma que es La Voz, que de repente logra despertar el león que uno lleva adentro y definitivamente te despertó el tuyo. ¡Qué bárbaro! Creo que es hora de sacar al león que Pedro lleva adentro. ¡Gracias! 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 mis labios hasta perderme con paz, con tus dedos pinta de azul mi canción mátame, mátame mi suave cariño Oh mátame sí mátame Rosado muy lentamente mis labios hasta perderme Mátame Me encantó todo lo que hiciste, me encantó, ay traigo mucha energía Me encantó tu trabajo, José, felicidades a los dos Muy bien, gracias Cristian Ricardo Montaner Tú traías un mapa cuando llegaste Ese mapa también de repente tenía fichas acumuladas que te daban perdedor Pero Dios tenía otros planes para ti Y a través de este programa, porque el talento ya lo traías Pero el programa te dio algo, tu mapa cambió Ahora tienes el mapa de un ganador La voz es la misma que trajiste, el talento es el que trajiste Pero aquí lo puliste Entonces yo le doy la bienvenida al ganador Agradezco mucho su comentario Felicidades Muchas gracias Bienvenido Muy bien, María José, por favor Pedro, de verdad que Lo que tú me has enseñado en todo este camino Y lo que le has enseñado a tus compañeros Es justamente eso Esa perseverancia, esa hambre Esa sed de querer más Y hoy eres esta persona que nos mató con la mirada Que nos mató con su presencia Que nos mató con su interpretación De verdad estoy muy contenta De haber podido aprender de ti María José, tus participantes han tenido una noche muy intensa Así es que también es momento para Pedro De saber si tienes una silla para él o no Pedro, esta noche Sí tengo una silla para ti Muy bien Muchísimas gracias Ahora, entre Quique Jiménez, Glenda Ramírez e Irlanda González ¿A quién vas a reemplazar? Mi equipo es un equipo de ganadores Como dice Ricardo Montaner Te doy las gracias, Irlanda Gracias por estar en mi equipo Eres lo máximo Muy bien, muy bien Muchas gracias, Irlanda Pues le damos la bienvenida al nuevo Pedro Adelante, por favor Muchas gracias Felicidades, nuevo Pedro Muchas gracias a todos María José María José